En medio de la pandemia que se atraviesa por el COVID-19, se realizó por primera vez en la clínica San Francisco de Tuluá un procedimiento para la adestracción de tumor en área motora a paciente que así lo requería, obteniendo muy buen resultado de la cirugía. Básicamente se trata de una cirugía guiada por imágenes, donde nos apoyamos en una resonancia magnética de una tomografía contrastada y en un software de planificación hacemos justamente eso, delimitamos el área sobre la que queremos trabajar para hacer un abordaje puntual muy específico del lugar donde queremos operar y de las estructuras que queremos respetar o preservar. Esta es la primera ocasión en que lo hacemos, es un sistema que se ha utilizado en varias instituciones del país habitualmente en ciudades capitales, pero nosotros tenemos un entrenamiento extenso en el uso del equipo y ¿para qué nos sirve? Para que los pacientes no tengan que desplazarse hasta Cali o hasta otros lugares para hacerse este procedimiento porque aquí tenemos cómo traerlo y cómo brindárselo a los pacientes para que puedan tener muchísima más comodidad de acceso a los servicios. Básicamente lo habíamos operado porque tenía un síndrome convulsivo, o sea, está presentando convulsiones por el crecimiento de la lesión que no mejoraron con el uso de medicamentos incluso endovenosos, por eso tuvimos la urgencia de llevarlo a cirugía. En este momento el paciente no ha vuelto a tener los episodios convulsivos y ya está, como tú dices, en fase de egreso. Estamos esperando las autorizaciones de su asegurador para llevarlo a rehabilitación en casa, con cuidados en casa y toda esta cosa, pero es un paciente que en este momento lo más importante es que está fuera de crisis convulsivas. Bueno, nosotros en este momento tenemos todos los servicios quirúrgicos que sean de urgencia, los procedimientos selectivos por tema de la pandemia los tenemos que dejar en stand-by, los tenemos que suspender, pero los servicios urgentes, servicios de cirugía general, endoscopia digestiva, solamente casos de urgencias, te repito, ginecobstetricia, que son áreas que no pueden parar, cirugía pediátrica, traumatología, neurocirugía, estamos atendiendo con regularidad, no tenemos ninguna limitación, pero insisto, son pacientes de urgencia. De esta manera, el neurocirujano y coordinador del servicio quirúrgico de la Clínica San Francisco afirmó que en el centro de salud continúan con todos los servicios de cirugía, siempre y cuando sean urgentes, además ya cuentan con lugares exclusivos para pacientes con síntomas y positivos de COVID-19.